Información policial suministrada por la Policía Rural de la Leonesa Importante operativo en la zona rural de la Leonesa y General Vedia realizado el pasado día 24 de octubre por supuesto avigeato interviene la Fiscalía Rural y Ambiental a cargo de la doctora Noelia Beatriz Miño en la fecha el personal de esta división llevó a cabo diligencia judicial con carácter de allanamiento en compañía del secretario de la Fiscalía Rural y Ambiental Fernández Rubio Alejandro como resultado de este operativo se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del paraje Lote 16 jurisdicción de General Vedia Chaco arrojando resultado positivo a la diligencia encomendada siendo detenido una persona de sexo masculino de 40 años de edad en dicho lugar se secuestraron 50 kilogramos de producto cárnico animal bovino un freezer marca Bambi, 6 cuchillos, una chaira, una mira telescópica, un rifle calibre 22 marca Saurio con su respectivo cargador y 4 cartuchos calibre 22 marca OA 3 cartuchos de escopeta calibre 12, un cartucho de escopeta calibre 20, un cartucho de escopeta calibre 16 y un teléfono celular marca Samsung modelo A3 color negro también se secuestraron 8 plantas de marihuana se instruyeron actuaciones paralelas por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes otro allanamiento en un domicilio de una señora del paraje Cabral Cue jurisdicción de la Leonesa arrojando como resultado negativo a la diligencia encomendada otro allanamiento en el domicilio de un señor del paraje Cabral Cue jurisdicción de la Leonesa obteniéndose resultado negativo a la diligencia encomendada se secuestró un cuchillo, una sierra de mano, una pateja fabricación casera una balanza de mano de 25 kilogramos, un gancho de metal, una maleta de tela una trampa de metal, un caparazón de tatú y varios cortes de carne de animal silvestre o asuncho se instruyeron actuaciones por la infracción a la ley 14.29 de casa otro allanamiento en un domicilio del paraje Cabral Cue de la Leonesa arrojando resultado positivo a la diligencia encomendada fue detenido una persona de 65 años de edad y se secuestró un revólver calibre 22 marca Gallams de 8 alveolos con 5 cartuchos marca FM y una vaina servida del mismo calibre en otro importante operativo de la policía rural de la Leonesa llevado a cabo en la madrugada del día 25 de octubre del corriente año en la zona del paraje Cancha Larga de la Leonesa por un caso de supuesto avigeato intervinó la Fiscalía Rural y Ambiental a cargo de la doctora Noelia Beatriz Miño en dicho operativo se secuestró un teléfono celular marca ZTE modelo A33 dos cuchillos, un chicote, un lazo de nylon color amarillo, un equipo de calcha completo un equino sexo hembra categoría yegua, pelaje lobuna con marca ese día 25 de octubre, alrededor de las 3 de la mañana personal de esta división, al estar realizando operativos de prevención de hechos ilícitos y faltas contravencionales por zona rural del paraje Cancha Larga de la Leonesa observaron el desplazamiento de una persona del sexo masculino montado en equino que al notar la presencia del personal policial intentó darse a la fuga al galope pero rápidamente fue demorado y identificado como RJC de 17 años persona que era buscada por esta división por presentar pedido de aprehensión en causa de marras se procedió al formal secuestro del equino y su apero para luego trasladar al menor hasta el hospital local donde fue examinado por el galeno de turno se consultó a la Fiscalía Rural y Ambiental la misma dispuso que se dé intervención al juzgado de niñez, adolescencia y familia se dio intervención al juzgado del menor en turno quien enterado dispuso la notificación de alojamiento en causa UTSUPRA y luego se haga entrega a su progenitora previa acreditación del vínculo y minoridad se informa también que continuarán con controles de animales como vehículo reservado en distintos horarios y se pide a la población y productores la colaboración del caso firma este comunicado de prensa el subcomisario de la policía Alexis Raúl Acerrad jefe división rural de la Leonesa si no se había ganado ya 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 ya